Fue una experiencia, fue un regalo en realidad, una experiencia muy entretenida, fue un juego estar con mis mejores amigos, mis hermanos, de música, de vida, compartiendo una experiencia sumamente nueva, nunca habíamos sentido el pisco mezclado con chocolate, con los dolores, con como uno saliva, como uno siente las diferentes etapas que tiene el pisco en los años y en definitiva llegamos a un acuerdo entre todos que el pisco Mistral Nobel fue el preferido, fue el predilecto y les queremos agradecer como Nobanda, Silvestre, Joan Nicolás Torres que hayan pensado en nosotros y nosotros vamos a pensarlo a ustedes. ¿Cómo hacer que pisco Mistral esté perfecto al momento del maridaje? Alternativa A, dejar a temperatura ambiente durante dos horas Alternativa B, enfriar en el refrigerador por media hora Alternativa C, destapar una noche antes de maridar Alternativa D, agregar agua a la combinación antes de maridar Bueno, vamos a ver, aquí vamos a ver. Gracias.